Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Hechos que marcan el inicio de grandes proyectos y nos hacen protagonistas de la historia del país. En Historias con FIEP conocerás a aquellos peruanos que han dedicado su vida a trabajar por nuestro país. Serán ellos los propios protagonistas quienes compartirán su historia, una historia que también puede ser la tuya. Nuestro primer invitado será Ricardo Bernales, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, quien ha dedicado gran parte de su vida a lo que más le apasiona, el mar. Esto es Historias con FIEP.